Marina ya no quiere llevar pañales. Por Lenny Bay, Editorial Juventud. Marina juega con su muñeca. Primero le da la comida, luego la lleva de paseo en el cochecito. Marina tiene que vestirse. Solo lleva un pañal y una camiseta. El pañal le pica la barriga. Marina ya no quiere llevar pañal. Ovejita la mira. ¡Ah! ¿Pero qué hace Marina? Se quita el pañal. Cuando entre mamá en la habitación, ve a Marina sin su pañal, le acerca al orinal y le dice ¡Pruébalo Marina! Ahora ya eres mayor. Puedes hacer pipí en el orinal y no tendrás que llevar pañales. Marina se sienta en el orinal. Ovejita está sentada a su lado y la observa. Se quedan quietas, pero no pasa nada. Marina preferiría jugar con sus muñecas. ¡Pero oh mira! ¿Qué hay ahí junto al orinal? Es un rollo de papel higiénico. Marina estira el papel. El rollo se aleja rodando. ¡Qué largo es! ¡Ovejita! ¡Te hago un sombrero y una bufanda! ¡Qué traviesa! Cuando mamá vuelve, ve el papel. Marina, el papel higiénico no es para jugar. Es para que te limpies la colita. Ya puedes levantarte del orinal. Tengo unos cucos muy bonitos para ti. Marina se los pone. Marina está encantada con sus nuevos cuquitos. Lleva a ovejita y a su muñeca de paseo en el cochecito. Vamos a hacer un dibujo o a construir una torre. ¿Quién está escondido detrás de los bloques? Uy, ¿qué es esto? Nota que tiene la colita mojada. Marina se ha hecho pipí en los cucos nuevos. Ahora hay un charco de pipí en los pies de Marina. Es muy desagradable. Y Marina se pone a llorar. Mamá viene enseguida y la consuela. No te preocupes, Marina. No pasa nada. Mira, te traí otros cuquitos. Llevan un dibujo de una corona. Ahora puedes seguir jugando. Y si tienes ganas de hacer pipí, corre a sentarte en el orinal. ¡Qué contenta está Marina con sus nuevos cuquitos de princesa! Elige su pañuelo más bonito y se pone en la corona. Con su varita mágica hace aparecer un sombrero de hada para ovejita. Y se lo pasan muy bien. Al cabo de un rato, Marina nota algo raro. Creo que tengo pipí otra vez, dice. Y corre hacia el orinal. Marina se baja los cuquitos y se sienta en el orinal. Mira, un bonito libro de imágenes. Ahora le toca a ella ser un hada. Ovejita lleva la corona. Marina hace pipí en el orinal. ¡Bravo, Marina! Marina ya no necesita pañales. Está muy orgullosa. Ya es mayor. Ven, ovejita. Voy a hacer un castillo mágico para ti y para mí.